No sé cómo sucedió, es más, no sé cómo pasó Solo sé que a mi corazón esta historia se le complicó Se enamoró, ¿qué puedo hacer? Se enamoró No sé cómo sucedió, es más, ya no quiero saber Sé que muchos no están de acuerdo que critican, ya lo sé Pero mientras ella quiera mis besos, yo la voy a ver Sé muy bien que es incorrecto ante la sociedad Pero denme una razón del alma y les juro, no la vuelvo a mirar Pero como no me la han dado, déjenme seguir la adorando Déjenme seguir la mando, déjenme ser equivocado Y esta canción te la dedico a ti corazón Pancho Meléndez Sé que es un amor prohibido, pero ¿qué puedo yo hacer? Yo sin ella ya no vivo en mis brazos, no quiero tener Además, ¿qué les importa? Si el problema es mío y de ella Mejor cállense en la boca, no nos tomen tanto en cuenta Sé muy bien que es incorrecto ante la sociedad Pero denme una razón del alma y les juro, no la vuelvo a mirar Pero como no me la han dado, déjenme seguir la adorando Déjenme seguir la mando, déjenme ser equivocado ¡Empeo! ¡Empeo! Gracias por ver el video.